Israel está teniendo mucho éxito en la vacunación de la población. Hoy estaba revisando los datos y prácticamente 3 millones y medio de personas se han vacunado por la primera dosis. Hay 2 millones vacunados ya con las dos dosis. Es casi prácticamente como hubo 150.000 dosis por día más o menos que se están colocando. Y en mi caso particular yo me puse a fines de enero. El éxito de la vacunación se da en la rapidez de las decisiones. Es como decir que en las instituciones se ponen de acuerdo y es como que abren todos los mecanismos para poder llevar adelante la vacunación. Por ejemplo, en Centro Cultural Santiago del Estero, ahí en la plaza, se abra y se coloque tipo 6, 8, o sea, se coloque 15 stands para hacer vacunación. Eso es lo que está pasando por lo menos en la ciudad que yo vivo. En el centro cultural, en el centro cultural, en el pleno centro de la ciudad, se está haciendo una vacunación, no sé si casi 16 horas trabajan, casi todo el día. Primero se empezó con los más adultos, de 70 para arriba, y se empezó a bajar, se empezó a bajar hasta 60, hasta 50, después dijeron hasta 35. Y ahora la última de la semana pasada, de los últimos días de la semana pasada, era que a partir de los 16 años, el que quiera ya puede vacunarse. Bien, bien, bien. Israel tiene dos vacunas, la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna. En el caso mío, yo me puse la vacuna de Pfizer las dos veces.